Música Vamos a meter la famosa Cusia callejera Pa' toda la banda de Tijuana Música Déjala, cóngale, cá Que suelte, que suelte Que suelte Cucu, cucu, cucu Cucu, cucu, cucu Suéltame, sí, rico Cucu, cucu, cucu Cucu, cucu, cucu Cucu, cucu, cucu Cucu, cucu, cucu Sabroso Venga con sabor Y van a su vida Lusterbú Dignan menos y 500 más Chicas, siempre son O en la fe de la veinticinco Hoy con 5 o 6 Y lo hemos elaborado El papel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!